A todo aquel que se suscribe a mi canal, en automático yo le regalo una reacción a la carta, recuerda que también lo puedes hacer con Amazon Prime y que te sale gratis, si lo haces con Amazon Prime te sale en cero pesos y que yo de todas maneras te doy, te doy esa reacción ciña. Pues fandom síganse poniendo de acuerdo, los veo muy muy organizados y sigan así, sigan así y pues aquí nos estamos viendo este próximo miércoles, como siempre tenemos aquí un compromiso con todos ustedes, pasar un buen rato de buena música, gracias a todos los nuevos, si esto les va gustando ahí les encargo el follow, ese es gratis y pues es para que vayamos formando una comunidad cada vez más y más numerosa, que ya somos un chingo, gracias, les beso a todos misifús, cuídense mucho, que tengan un estupendo inicio de semana y aquí nos vemos miércoles 1 de la tarde, los quiero nenes, besos hasta la próxima. Ah, y gracias a todos los que estuvieron echando desmadre hoy, pidiendo solo me basta, que hicieron tendencia, wey, una cosa de no creer lo que pasó el día de hoy, simplemente tengo palabras de agradecimiento, este, les diría, este, otra cosa, pero creo que lo que mejor define lo que siento por ustedes es, son lo máximo, wey, son lo máximo, en serio, los gracias. Gracias.